¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a prender un puchito Eh... No va a hacer esto, ¿no? No Salvo que haga esto, esto Esto y esto Pero me parece que Esto Esto No ¿En serio, culiado? Tengo que hacer uno, dos Ya que voy a intentar Primero por este lado O hay cosas de reinicio Vamos a volver Vamos ahí Voy a intentar ir por arriba A ver qué pasa Voy a intentar ir por arriba A ver qué pasa ¿Qué te pasa? ¿Tiene una plataforma De cohetes? ¿Qué puede ser? Uy, el perro se tiró un pedo Sano que está Poderoso ¡No, no! Uy, qué pedo que se tiró el hijo Debería estar en el correcto En el correcto momento Solo va a mostrar Presionando apropiadamente Para el trabajo Puede realmente ir a largo A ver ahí Ah, sí, podía Esto tenía que dar toda la vuelta La temperatura de la temperatura De bien below De menos de 80 grados Si te vas a salir Te confundo un poco La posición de las cosas Por eso Eso es debido a La presión de la luz De la luz Así que por favor Mantén tus puchas Y seguid ¿Qué será esta nueva entrada del diario? La torre de Babel Él fue el piloto De la misión de Marte Durante la catástrofe No suerte No vida Como decimos Cantidad de changuitos Ok Fue todo por acá Subo Cuando subo Cuando subo Creo que... No, voy a poder pasar por acá Creo que por acá Por arriba De acá tendré que ir acá Creo, ¿no? De acá 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 Y acá me tirará solo Bueno, vamos a ver qué pedo ¿Qué es? Subo No, no! No, no... De acá No, no... No, no, no... No, no... Eso es que no te ocurrió Pero la conexión No, no, no... No, no se... No, no, no... No, no... No, no, no... Qué lindo que te ves. No sé si llega esto de acá a acá. Salvo que sea de esto de acá a acá. Voy a intentar así. Que la pongo. Ahí. Voy a tomar arriba. Nada, nada. El cartel de mierda es. Y acá arriba, a ver. No sé, por Dios. Me voy a hacer un poquito más por el costado. Fíjate que hago lo que hice. Dale. Bien. Y de acá a acá supongo, ¿no? Si esta cosa no lo tiran, no sé qué hace. Me cago en 10. Dale, hermano. Ahí está. Muy bien. A ver por dónde viene. Y acá si me paso no hay problema. ¿Por qué? ¿Por qué está esto? ¿Tiene que ir por acá arriba? ¿En serio? Porque supongo que va a haber. A ver. ¿Será un logro pegarle a todo esto? Lo he hecho opinión de una cosa. Voy a ver si hay un logro de eso. ¿Ser logros? No, ni idea. Pero bueno, vamos a romperlos todos. Me está jodiendo. No le pegué. Pegale. Más vale que sea un logro esta mierda. Porque si no estoy dando toda la vuelta al pedo, ¿eh? Y. No, tanto no. Voy a hacerlo igual para este lado. Ahí. Sí, me gusta mi logro. No, ¿verdad? Ahí. ¿En serio? Bueno, por lo menos yo sé que... Ah, sí, era un logro. Ahí. Y me quedé cor... 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 ¿Estás? ¿Estás? Ok, le puedo arriba. Sí. Mira. Comitir nivel me pone. Tardé tanto ya que... Perfecto. Como usual. Por todos los propios prácticos... Estamos viviendo el 24 horas de día aquí. Está atrás destrozado. Pero odiaba su nueva vida... Estaba solo en el planeta rojo. Ok, adelante con el show. Bueno, hemos tenido un poco de solicitud... ¿Eh? Mierda. Bueno, a este... A este... A este... Supongo que a este... A este... A este... A este y a este... A este... A este... A ver... A este cortina, ¿eh? Ahí, ahí, ahí nomás. Muy bien. Acá... Tenemos que dar un toque de ángulo. No... Mirá por lo que se cayó. Ahí más o menos quedó. Y ahí le tenemos que dar con ganas, ¿eh? Muy bien. Aunque me caga... Bueno, me cagó el envión que hice. Llego hasta acá. A ver ahí. Uy, mirá, rebotó. Listo. A ver, yo lo hice hasta esto. Hasta ahí. Perfecto. Vamos, Perón. No, no, digo. Supongo que eso me va a limitar. Bueno. Algo salgo, peor en nada. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a tratar de que caiga... ...este lado. Muy bien. A ver si me paso. ¿Golpea con esto o cae acá? Uh, bien ahí. Logro desbloqueado. El peyoto estaba triste porque no salvó a su familia. Otra vez a música de mierda. Yo trae pegarle esta cagada. A ver, ¿por dónde? Acá, 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 acá. ¿Dónde va? Ah, ¿será este? Me deja acá arriba. Y de este... ...podré saltar a este. Creo que lo voy a tratar de tirar por acá, eh. Para ver qué hace. Muy bien. Acá le tengo que mandar derecho, ¿no? No sé qué será esta cosa acá. Meio raro, decimos. Hyper Loopy. A ver. Sí, era ese de arriba, muy bien. Este acá. Bueno, ya rompí ese vidrio. Bueno, la idea supongo que va a ser... Cortina. Ahí. Bien. Y acá trataré de pasarlo por arriba de los vidrios. Perfecto. Y acá ya... No sé si se cae para este lado. ¡Mirá, hijo de puta! Una pendejésima falta. Perfecto. Bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, no se vayan sin dejar su like y suscribirse. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima. Ylimi. ¡Mirá, hijo de puta! ¡Mirá, hijo de puta!